¿Qué pasa en casa? Esa es la pregunta, ¿como qué? No sé, ¿podemos ir a Miami Beach? ¿Miami Beach domingo? Ah, ¿tú estás loca? ¿Desde cuándo tú no vas a Miami Beach el domingo? Los tiburones están acabando en Miami Beach. Aparte, no hay quien encuentre parqueo ahí en esa ciudad. Una cosa loca. Mira, vamos al cine. ¿Al cine, Quique? ¿Al cine? Ay, no. Quique, es que cada vez que vamos al cine, ponen la película en inglés. Bueno, esto es América. Aguana. Pero en Hialeah también la ponen en inglés. Mejor vamos al casino, los Mikosuke. Mikosuke, como te gusta la gastadera de dinero, eso no, eso es cada vez que vamos ahí no lo sacamos nada. Mira, vamos a cenar. Los domingos son de cenar. Un restaurante barato. No, pero los domingos se cena en casa. Mejor vamos al zoológico. Zoológico. Allá. Lejísimo el zoológico. Aparte, los animales siempre son los mismos y no salen. Tú ves, ahí vive el león. Dicen, ¿dónde está? No está. Ahí la girafa. La girafa no está. No veo. Mira, vamos al campo. Ya que hablaste del zoológico, vamos al campo. Hacemos un picnique en campo. Nunca hemos hecho eso. Ay, Quique, a mí el campo me da alergia. Mejor visitamos a mamá. No, a mí tu mamá me da alergia. Estoy hablando de tu mamá, Juana. Que se me olvidó decirte. Ay, Dios mío, la pesadilla que yo tuve anoche. Pero horrible. De las peores pesadillas que he tenido en toda mi vida. Ay, Dios mío, no me asustes. ¿Qué pasó? No, 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 pero horrible. Fíjate que me levanté con taquicardia. Pensé que iba a llamar al rescuito. Pero cuenta, cuenta. No, 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 no. Quiero ni contarlo, Juana. Me pongo a pensar de eso nada más y me vuelvo loco. Quique, tienes que contarlo. Porque dicen que cuando las pesadillas se cuentan, no pasan. ¿Estás segura? Uh-huh. Bueno, bueno, te voy a contar. Esto es horrible, horrible. Pero horrible, horrible. Lo pienso en la misma y me pongo. Estábamos tú y yo sentados aquí. Como estábamos sentados aquí. Y de pronto empezó a llover. Yo sabía. Bueno, pero no, pero no lluvia así. Lluvia de torrencia. Y un trueno, relámpago. Dios mío, pero ¿qué más pasó? Bueno, así estamos, así nosotros. Lloviendo con trueno. Y de buena primera, tocan a la puerta. Pues cuatro de la mañana. Pa, 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 pa. Tú te pones nervioso, ¿sabes? Cuando te pones... Y yo te digo, tranquila Juana, déjame ir. Yo voy a ir a la puerta. Para que no te asustes tú. Voy a la puerta. Cuando abro la puerta, la puerta suena como en las películas esas. Que errores. Cuando veo, ¿quién tú crees? Tu mamá. Tu mamá ahí va de frente a mí ahí. Y entonces me dice, ay, que vengo a quedarme aquí con ustedes. Quique. ¿Y qué más pasó? No, ahí me despierto. Gracias a Dios, me desperté. Quique. Pero si no. Quique, pero mi mamá llegó, tocó la puerta, tú la abriste, entró, que venía a quedarse con nosotros. ¿Y qué más pasó? No, ya. Oye, pero tú quieres cosas más horribles que esas. Que tu mamá venga a salir con nosotros. Ay, Quique, por favor. Se me da un infarto, Juana. Oye, mira. Están tocando la puerta. Mira, Quique. Si es piñata, dile que pase, que vamos a ver el basque hoy. ¡Mamá! ¡Ay, qué cosa tan bella! ¡Ay, qué cosa tan bella! Que me ganas quería de verte por tu mano. ¿Y qué? ¡Ay! ¡Mira quién llegó! ¡Ay! ¿Y qué? ¿Eso era? Hola. Vengo a darles una noticia. ¿Ah, sí? Sí. ¡Ay, por qué? ¡Voy a quedarme con ustedes! ¿Qué? Sí. ¡Ay, no, mija! No, pero no. Pero no te preocupes, que no es por mucho tiempo. Sí. ¿Por cuántos días eso era? ¿Por cuántos días? Dos o tres años. Dos o tres años. ¡Ay, pero mamá! No, pero mamá nada. No me vayas a suplicar, Juanita, por lo más que tú quieras. No me vayas a suplicar, porque no puedo quedarme ni un día más. Es que le traigo una sorpresa. Sí. ¡Ay, hijo mío! Juani, tu madre Lucía, mejor Ana, se va a casar. ¿Cómo? ¿Tú te vas a casar, mamá? Sí, sí. ¿Contra quién? ¡Ay, niño, muchacho! ¡Ay, qué guapo, guapísimo, hermoso! Una maravilla de hombre alto, trigueño. ¡Ay! ¡Ay! Le gusta... Fíjate esto, le gusta la ópera y el ballet, y lo conocí en TikTok. ¿Le gusta la ópera y el ballet, y lo conociste en TikTok? Ajá. ¡Ay, no, también! Óyeme, es un muchacho cultísimo. ¡Ay! Le gustan los museos de antigüedades y esas cosas. No, no, Josué era juéguese la que si le propuso matrimonio de que le gusta estar rodeado de antigüedades, le gusta estar rodeado de antigüedades. ¡Ay, qué gracioso! Pero bueno, ¿cómo es? ¿Qué la tiene? Claro. ¿Cuál es su where are you from? Ajá. ¿Cuál es su where are you from? Así es como se dice aquí. ¿De dónde es? ¿A qué se dedica? ¿Y en qué sanatorio lo tiene? Porque para ofrecerle matrimonio a ustedes que están locos. ¡Ay, no! Mira, lo que sí te puedo decir es que es el hombre más romántico que yo he conocido en mi vida. ¡Ay, qué hombre, qué hombre! Además, es ingeniero. ¡Ay! Los otros días le pregunté, ¿y ahora que estás construyendo? Y me dijo, un futuro para nosotros. ¡Ay, tú quieres cosas más hermosas que él! No, no puede haber cosas más lindas que esas. Solo van acá. Y si es ingeniero tan exitoso, ¿por qué en vez de construir un futuro para nosotros? ¿Por qué no se construye una casa en San Carolina para allá y se van a vivir para allá? ¿Por qué tienen que venir a vivir aquí? Porque yo sé que mi hija quiere vivir conmigo. ¿Ah, sí? ¿Sí? Para eso la tuve 12 meses en el diente antes de parirla. ¿12 meses? Sí, señor. ¿12 en 9 meses lo que están en el diente? Bueno, sí, la verdad que sí, pero mira, ella salía, ponía la cabecita así, ¿ah? Y el médico le decía, vamos niña, vamos, sale, sale, sale. Y chica, la chiquita miraba y se iba para atrás otra vez. Es que ella, ella es demorada ahí. Demorada, sí, 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 sí. Bueno, Juana, lo mismo le sigue pasando. Cuando vamos a salir, se mete en el baño, le digo, vamos Juana, ya, ya voy, y para atrás de nuevo. Bueno, mamá, ¿cuándo lo vamos a conocer? Sí. Bueno, conocer, conocer, como quien dice conocer, yo no lo conozco todavía. Sí, pero si tú quieres conocerlo, tú entras a TikTok y buscas arrobatremendopuntosoy, arrobatremendopuntosoy. Ay, mamá, ¿pero esta cuenta está suspendida? Sí. ¿Y por estafa? Por estafa. No me digas eso, mi hija. Ay, Dios mío. Ay, yo que siempre estoy a la viva. Yo sospeché cuando me dijo que le depositara 500 dólares en su cuenta. Ay, mi madre, ¿por qué me pasa esto? Sí. Usted le dio 500 dólares. Suena, a ver si dejamos de dormir con los rolos en la cabeza que le está afectando la circulación del cerebro, ¿sabes? Claro, es que yo en ese departamento soy como Blandus Boise, la del tranvía llamado Deseo. Sí, yo siempre he dependido de la amabilidad de los demás. Bueno, mamá, pero aquí se te fue el tranvía y se te fue la carreta. Sí. Bueno, mi vida, es que te cuesta trabajo entender que nosotros, las jóvenes, somos víctimas de los amores tempestuosos. Oye, eso, qué bonito. Suena, mira, le voy a aclarar una cosa. Joven, que se acerque usted o es fanático a la arqueología o lo que está buscando es dinero, suena. Bueno, ya, ya. Ya, que todo pasa, te quedas con nosotros el tiempo que tú lo necesites, ¿sí? Aquí, donde cabe uno, caben tres. Sí, eso mismo le dio pique a Shakira y mira cómo terminó la cosa. Juana, esto no es una guagua, Juana. ¿Dónde vamos a meter tanta gente? Bueno, ya nos arreglaremos, Quique, pero mamá, de que se queda, se queda. Es más, voy a ir desempacando. Vamos, ayúdame, mi amor. Adiós. Ven, mi muñequita, ayúdame. Adiós. Ay, traje cantidad de cosas. Adiós, no. Ay, Dios. No, si es lo que yo digo, señores. Lo malo de la familia es que todas tienen que vivir todas juntas. Pero por lo demás, todo es una maravilla. Oye, ¿qué fue eso? Ay, el trofeo de ping-pong de Quique. ¿Qué? A ver, lo único que he ganado yo en mi vida, y esta vieja me lo rompió. Yo te digo a ti. No. 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 No.